Otro que va y le pasa la mano por el lomo al perrito faldero ucraniano. Pedro Sánchez le prometió de todo a Zelensky para que se mantuviera contento y sacrificando a su gente en aras de satisfacer los intereses de la OTAN. Hasta rueda de prensa en la que Zelensky lamentó que los líderes latinoamericanos se hayan negado a escucharlo en la próxima cumbre Unión Europea-CELAC. ¿Qué le prometió Sánchez al dictador ucraniano? ¿Lo cumplirá? Los detalles a continuación. En su primer día en la presidencia rotativa de la Unión Europea, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, realizó una visita a Kiev. Hay tanto simbolismo en este acto que llega a emocionar a los ultranacionalistas europeos. Para el resto de la gente en Europa es ridículo y extorsivo el viaje de Sánchez a Ucrania. Desde España le dicen que su primer acto debió haber sido en su propio país y si lo que quiere es gastar el dinero de la Unión, pues ya los españoles le darán buen uso resolviendo sus propios problemas. El flamante presidente de la Unión Europea llegó temprano este primero de julio a Kiev y desde el momento inicial del recibimiento comenzó a ofrecer ayuda de todo tipo al régimen ucraniano. Desde el propio Antén, donde descendió, expresó apoyo total a Zelensky por su lucha para conservar los valores democráticos europeos. En su cuenta de Twitter, el mandatario publicó, «Ya en Kiev he querido que el primer acto de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea sea en Ucrania junto a Zelensky», y continuó confirmando que el mensaje que trae este apoyo a Zelensky. «Hasta que la paz regrese a Europa», dijo. Durante su visita a Ucrania, el presidente del gobierno español también ha anunciado que entregará a Kiev un nuevo material militar pesado y promoverá con prioridad la candidatura de Ucrania para que entre a la Unión Europea. Sánchez intervino ante el parlamento ucraniano y se reunió con el presidente de Ucrania. En su cuenta de Telegram, Zelensky agradeció al político español la importante visita y el apoyo al pueblo ucraniano y calificó de extremadamente simbólico el hecho de que la visita de Sánchez se efectuara en el primer día de la presidencia española de la Unión Europea. En el marco de una rueda de prensa conjunta después del encuentro, los políticos han declarado que la candidatura de Ucrania para unirse a la Unión Europea será una prioridad para la presidencia española de este organismo. Además, Sánchez ha prometido apoyar a Ucrania durante el tiempo que haga falta, y sin importar el precio a pagar. Asimismo, ha declarado que España proporcionará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda de 55 millones de euros y nuevo material militar pesado. Serán cuatro tanques Leopard más y vehículos blindados de transporte. «Europa está con vosotros, y vosotros sois uno con Europa», ha asegurado a los presentes. Esta frase fue dicha acompañada con la afirmación de que Ucrania va a ganar porque ya ha ganado la batalla de las ideas al elegir a Europa. Nada que Sánchez está tirando la casa por la ventana. Está dándole al comediante lo que no es suyo para que éste continúe sacrificando vidas ucranianas en una más de las aventuras occidentales. Solo que ahora se enfrentan a un formidable ejército que sabe luchar por la integridad de su país. Si Sánchez entendiera las cosas al derecho, y si no fuera tan la calle de Biden, comprendería que la mejor manera de terminar el conflicto y con él el sufrimiento del pueblo ucraniano sería exactamente lo contrario a lo que está haciendo. Pero en política nada es por gusto ni tan tonto. Este gesto, esta visita a Kiev en el primer día de su mandato al frente de la Unión Europea, es un mensaje. ¿A quién o quiénes va dirigido el mensaje? Pues está directamente dirigido a los países latinoamericanos, que próximamente celebrarán una cumbre con la Unión. Europa está preocupada por esta cumbre con la CERAC. De una parte, necesita mejorar sus relaciones con la región y, de otra, mantener su postura antirrusa. Latinoamérica ha mantenido sostenidamente una posición neutral respecto a Rusia. No se ha sumado a las sanciones occidentales y se pronuncia a favor de la solución pacífica del conflicto. Están las propuestas de paz de los gobiernos de México y Brasil, que fueron desconocidas por Zelensky con el argumento de que no negocia con Rusia mientras Putin esté en la presidencia de aquel país. Un discurso poco serio improvisado. Y está también la negativa de los miembros de la CERAC a que Zelensky se dirija a ellos durante la cumbre, lo que ha interpretado como un gesto en el sentido de que el tema Rusia no tiene cabida en los debates de Latinoamérica con la Unión Europea. La cumbre en la que estará Pedro Sánchez como presidente del Consejo Europeo es la oportunidad que ha buscado Europa para rehacer sus dañadas relaciones con América Latina en medio del avance de los BRICS y de la influencia de China y Rusia. El presidente del gobierno español le ha prometido a Zelensky que apoyará a Ucrania el tiempo que haga falta y con todo lo que se requiera y los españoles en redes le han requerido que mejor uso les daría a los recursos comprometidos si los invirtiera en su país. Pero no solo los españoles. En el seno de la propia Unión Europea se comienzan a hacer sentir opiniones contrarias a la ayuda limitada que se le da al títere comediante. Comienzan los cuestionamientos. No hay transparencia en el uso final de los recursos entregados. El primer ministro húngaro se ha negado rotundamente a entregar fondos a Ucrania hasta que este aclare a dónde fueron a parar los más de 70.000 millones de euros que se le han otorgado, poniendo en duda la transparencia en el uso del dinero. Asimismo, Orbán se ha opuesto a las sanciones aplicadas a Rusia por la Unión Europea. En este orden, el periodista estadounidense Max Blumenthal, fundador y redactor jefe de Greyzone, ha revelado una serie de despilfarros y gastos muy inusuales que las autoridades estadounidenses aún no han explicado. El público estadounidense no tiene ni idea de a dónde van a parar sus impuestos, dijo. Y por eso publicaron una auditoría independiente de las asignaciones de los impuestos estadounidenses a Ucrania durante 2022 y 2023, comentó Blumenthal. Este jueves, ante el Consejo de Seguridad, de la ONU. Ejemplificando lo que denomina gasto extraño, Blumenthal explicó que la Agencia para el Desarrollo Internacional pagó 4.500 millones de dólares de la deuda soberana de Ucrania a través de pagos realizados al Banco Mundial. Y de todas partes, llegan noticias de que aparecen armas que habían sido destinadas a Ucrania. Recientemente Israel reportó el hallazgo de armamento estadounidense, presumiblemente destinado al conflicto ucraniano en sus fronteras, y México ya lo había denunciado con anterioridad. En esto se convierte en la ayuda prometida por Sánchez. Corrupción, venta de armas, decesos ucranianos, destrozo de un país. Todo por complacer intereses geopolíticos y económicos que son, a fin de cuentas, los que manipulan a todos estos políticos y exponen a los pueblos a calamidades colosales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande